Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y para los que todavía no me conocen, yo soy Verónica y soy la creadora de la página web de sopimine.com y de este canal donde les enseño cada semana tips, trucos, recetas y consejos para elaborar cosmética natural y llevar una vida más saludable y amigable con el medio ambiente. En el video del día de hoy les quiero enseñar a hacer un limpiador facial muy fácil de hacer, únicamente necesitamos cuatro ingredientes para elaborarlo y además es apto para todo tipo de pieles. Lo mejor es que este limpiador facial no contiene jabón, así que es una limpieza completamente natural y muy suave que está especialmente indicada para aquellas pieles sensibles o secas que se irritan con mucha facilidad. Así que sin darle más vueltas, vamos a la receta. Antes de comenzar, como siempre les digo, es importante lavar, secar y desinfectar todo el instrumental. Una vez limpio, seco y desinfectado ya podemos dar inicio a la preparación. En un recipiente de cristal procederemos a agregar cuatro cucharadas de harina de avena coloidal. Esta harina de avena es rica en antioxidantes y nos ayuda a proteger y a reparar la barrera de la piel. Además está indicada para pieles sensibles o irritadas ya que tiene grandes propiedades calmantes y es muy rica en saponinos que nos van a ayudar a limpiar suavemente nuestra piel. A continuación agregaremos dos cucharadas de arcilla blanca Kaolin. La arcilla blanca Kaolin tiene propiedades descongestionantes y es rica en minerales y oligoelementos. Está especialmente indicada para las pieles secas y apagadas y nos va a ayudar a limpiar suavemente nuestra piel. Una vez que hayas agregado estos dos ingredientes vamos a mezclar muy bien para que se integren perfectamente entre sí y a continuación agregaremos una cucharada de glicerina vegetal. La glicerina vegetal actuará como humectante y emoliente de la piel haciendo que quede suave luego de la limpieza. Una vez que hayas agregado la glicerina vegetal vamos a mezclar muy bien para integrarla con el resto de ingredientes y verás que al principio vamos a tener como una especie de grumos bastante grandes pero que en la medida que vayamos mezclando estos grumos se van a hacer cada vez más y más pequeños hasta que nos quede como una especie de polvo grueso. Por último agregaremos 10 gotas de aceite esencial de sándalo. El aceite esencial de sándalo está especialmente indicado para las pieles secas ya que ayuda a hidratarlas y regenerarlas y además tiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Si no tienes este aceite esencial puedes utilizar cualquier otro de tu preferencia pero este corresponde a un gusto particular y además me encantan sus propiedades. Una vez que hayas agregado las 10 gotas de aceite esencial vamos a mezclar muy muy bien nuevamente hasta que obtengamos unos grumitos muy muy pequeñitos y entonces ya podemos envasar nuestro limpiador facial. Para utilizar este limpiador facial lo único que tienes que hacer es tomar una cucharadita de estos polvos gruesos y a continuación agregarles un poco de agua. Comenzamos a frotar entre ambas manos y verás que comienza a crearse como una especie de crema que utilizaremos para limpiar nuestro rostro. Este limpiador facial me encanta sobre todo para uso diario cuando no tenemos que retirar maquillaje porque es un limpiador que al no contener nada de jabón ni de sustancias detergentes es muy suave y respetuoso con nuestra piel. Recuerda que debes almacenar tu producto en un lugar fresco, seco y oscuro y que debes de evitar introducir agua dentro del recipiente cuando vayas a tomar parte del producto. Lo mejor sería que utilizaras una cucharita o que lo tomaras con las manos secas antes de humedecerlas. Este limpiador facial puede ser utilizado tanto de día como de noche y como te dije lo único que tienes que hacer es tomar una pequeña cantidad, humedecer tus manos y crear una pasta y lavar tu rostro con ella. Luego simplemente tienes que aclarar, secar y ya estaría listo. Muy bien amigos y eso ha sido todo por la receta del día de hoy, espero que te haya gustado y si es así no te vayas sin dejarme una manita arriba y compartir este vídeo en todas tus redes sociales ya que con eso me ayudas muchísimo. Si te animas a probar esta receta no te olvides de dejarme un comentario contándome qué te ha parecido y si te gusta la cosmética natural y un estilo de vida más saludable y amigable con el medio ambiente te invito a hacer clic en el botón de suscribir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias!